Bien pues estamos aquí en Orizaba, Veracruz Detrás de esta escultura De Miguel Hidalgo vemos la catedral de detrás Y este bonito parque con su kiosco Con sus bonitos árboles que dan una rica sombra Y por qué no también cautivando al oído tenemos la marimba Bonito sin duda Orizaba, un pueblo mágico Que realmente rebasa las expectativas de pueblo mágico Es mucho más que un pueblo mágico Bonito sin duda, hay que venir a conocer Orizaba a través de Turismo México